Deportes Quindío es un equipo histórico en Colombia, más no exitoso. Cuenta con un título de liga el que consiguió en el año 1956. Desde entonces no volvió a campeonar en primera división ni siquiera a llegar a una final. Este club tiene el dudoso honor de ser el único campeón de la liga colombiana que nunca ha jugado la Copa Libertadores. Como todos saben, el campeón nacional clasifica dicho torneo, pero cuando el Quindío obtuvo su estrella, la Copa Libertadores aún no se había creado ya que éste inició en 1960, es decir, cuatro años luego. Pese a esto, y para no hacer el video tan corto, sí que han jugado torneos internacionales, ambos a finales de los noventas. En el campeonato del 97 se jugó en un semestre un formato de liga denominado como el torneo de ecuación, el cual servía básicamente para definir el segundo finalista de la temporada 96-97, que disputaría la estrella. En aquel torneo el Quindío hizo una gran campaña, lo cual los llevó a ellos a lo más cerca que han estado de jugar una final de liga otra vez, y de paso una participación en la Libertadores. Llegaron a la final de la ecuación y para su desgracia caerían ante el Atlético Bucaramanga Mano, por lo cual se quedaban sin el pan y sin el queso, aunque sí obtendrían algo. Por su segundo puesto en la ecuación clasificaron a su primer torneo internacional, la Copa con Mebol de 1998. Su debut internacional se dio el 15 de julio del 98 visitando al Deportivo Italchaco, de Venezuela, hoy conocido como el Deportivo Petare, pero usaré su escudo anterior, donde empataron en la ida a dos goles. La vuelta fue en Armenia y allí los cuyabros ganaron por 2-1, pasando ellos a los cuartos de final. Su siguiente rival fue el Sampaio Correa de Brasil, y en la ida en el Centenario fueron superados con un tanto de Aduaciño. GOOOOOOOL de Sampaio Correa de Brasil. Jugada inicial de Aduaciño que había insistido hace reto. Y en el minuto 20 se abre la cuenta y deja el estadio frío como la tarde. La cuenta Sampaio Correa lleva 1 en Colmebol Quindío Cero. La vuelta en Brasil quedó igual con un tanto de Paulo Roberto al 89, siendo ellos eliminados, pero esta no sería su única actuación, no señores. Al año siguiente como invitados volvieron a participar. Originalmente para el torneo del 99 había clasificado Atlético Nacional, pero como ellos habían sido también invitados a la Merco Norte, y tras la imposibilidad de jugar ambos campeonatos, el Quindío lo reemplazó. Su debut fue ante Estudiantes de Mérida, donde caerían por 2-0 en territorio venezolano. La vuelta en territorio quindiano se dio el 19 de octubre de 1999 y empataron una serie con doblete de Lara, por lo cual forzaron la tanda de penales y caerían en ella. En dos oportunidades, los dos tantos del conjunto colombiano y después llegaría la tanda de los penales para el triunfo de Estudiantes de Venezuela por 5-3. Un grito, che. ¿Qué? ¿Querían ver la tanda? De malas en el video original se la sí. Cortado. ¿Qué? 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 ¿Qué